Estamos en Youtube, arroba el once con Auspicia en este programa, Clínica Veterinaria Migueles HC Automotores, Dragstore L&D, FD Aberturas, Leopoldo César Capa, Abogado Albina Migueles Seguros, Gestoría, Carnicería El Vikingo 2, Pescadería Santana Walter Andrade Servicios Inmobiliarios, Mundo Patronato Merchandising Wendy Distribuciones, Ignacio Suyani, Agente de Seguros Criptonita Bebidas, Fiesta Provincial del Guiso, Municipio El Pingo De JL Neumáticos Esen, tus preparaciones saldrán ideales, nutritivas, sin pegarse y con un sabor especial Licenciado en Kinesiología y Fisiatría Nicolás Herbes Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos al aire en el stream del 11.com y en el 98.7 del dial con un programa muy especial Hoy también ha venido un amigo que ya está en nuestros estudios y en un rato ingresa aquí al aire Un campeón entrerriano, uno de las... y para mí es el último referente que quedó de patronato Bueno, hoy no está en el club, claramente Recientemente he llegado de Venezuela, tuve la chance de charlar un poquito de los otros días Muy rápido porque me estuve acompañando en la feria del libro Donde uno de los libros que estuve charlando allí, descontrolados Él es partícipe porque es uno de los campeones Hablamos de Lautaro Geminiani, un hombre muy querido también por el hincha rojinegro Y en un ratito va a estar aquí hablando con nosotros de esta actualidad De nuestro patrón y también de su presente Cómo le ha ido en Venezuela, de su recorrido por patronato Porque Lautaro tiene la particularidad de haber nacido en la capillita Y haber transitado todas las divisiones del fútbol argentino Y haber sido campeón además, ¿no? Con ese patronato de Saba Qué momento complicado, qué momento duro vivimos los hinchas de patronato En este momento, con esta situación, estas cuatro derrotas en fila Con esta caída frente a Arsenal en una verdadera final En un rato vamos a estar repasando la tabla de posiciones Tenemos mucho para analizar, lo vamos a hacer junto a Lautaro también Que tiene experiencia, ¿no? Y que puede aportar mucho más que yo en este sentido Respecto de qué siente un jugador en este momento, cómo le está pasando Qué es lo que puede ocurrir, más allá de que después de fútbol y todo puede pasar Una derrota durísima frente a Arsenal de Sarandí Puedes dejar tu mensaje, dejar tu reacción aquí en el stream A través del YouTube, también mandarnos el mensaje al 343-303-3333 343-303-3333 Si estás en el dial del 98.7 No quiero extenderme mucho en la introducción Porque quiero aprovechar la presencia de Lautaro para hablar largo y tendido La semana pasada estuvimos con Leo Acosta También aquí un programa hermoso que vivimos Y esperamos que sea lo mismo con Lautaro en un rato nada más Por eso vamos a ir rápidamente a las imágenes del partido De esta derrota frente a Arsenal en Sarandí Ya nos escribe Martín Martín Gavás en el stream Dice, buenas noches amigo, Rojinegro, escuchándote Momento complicado Y estar dependiendo de otros resultados Que gracias a Dios los de abajo en la tabla no ganan Si no sería otro el panorama Es cierto Brown de Madrid sacó un poquito de tajada con este empate Si perdía Brown de Madrid y ganaba alguno de los de arriba O Patronato por ejemplo Se le complicaba aún más a este equipo del sur No le cobraron un penal a Brown de Madrid Mamá Bueno, Patronato nada Fue nada A mí me llamó mucho la atención las declaraciones de Diego Pozo Porque de algún otro modo Fue crítico con los jugadores Respecto de lo que había sido el equipo dentro de la cancha Que no estuvo a la altura Que no luchó un partido que tenía que luchar Una final como era esta Palabras más, palabras menos Un primer tiempo en el cual no pasó nada Se tira el libre de Barinagui nada más Y van a ver el error defensivo de Patronato en el primer gol Y esto digo yo, ¿no? Porque Patronato Pues si vas a Arsenal Fíjate, no es una cancha que te meta presión Fíjate lo que estaba la cancha Muy poco público Uno dudaba del arbitraje o no Que puede pasar Bueno, Julio Barraza pasó desapercibido Ponele ahí un... En el segundo gol La posición Eh, más o menos Patronato hubo dos ¿No? Bueno, esta Perdón La gran sea Y una de Denning clarita Que saca el arquero en gran más Miren lo que es el gol de Arsenal Miren el error de los centrales ¿A dónde sale ahí el primero? Queda el segundo ya expuesto Y allá por el otro lado queda Solí El primer gol decía, ¿no? La posición Un error defensivo de los centrales Cuando iban 70 de juego Y después el segundo Bueno, por ahí Salva Pudo haber hecho el gol Para mí estaba tapado Le pega realmente muy bien en la golea Patronato fue esta de Denning Eh, uno dice, ¿no? Esta gran tapada del arquero Más allá de lo que ha sido La campaña de Arsenal Que no ha sido buena El arquero ha sido Parte importante Pero bueno Un Patronato sin argumento Y esta de Coronel, ¿no? Las dos clarísimas Los dos delanteros Aquí tapa bien el arquero El mano a mano Más allá de la definición Del delantero Eh... Era un partido Que Patronato tenía que jugar De otra manera, ¿no? Y de los últimos dos Se no sacó ninguno Ponle el San Martín Que fue el que mejor jugó Y el partido que mejor jugó Ahí está el gol, ¿no? La cabeza de Domingo Y la golea Del volante De Arsenal Eh, el partido que mejor jugó Eh, pero bueno Era hasta el puntero Fíjense, así se da vuelta En la marca Eh... Erró un penal y demás En el inicio del partido Pero después En los otros partidos directos No pudo sacar Ni siquiera un punto Eh... Realmente doloroso Cuando uno habla de estas campañas Claramente, así como Cuando se gana Los méritos son de todos Son... Claramente después Hay porcentajes, ¿no? En cuanto al éxito O al triunfo No sé Pienso en aquel equipo de Saba Y Saba tuvo un gran porcentaje Pero la dirigencia En contratarlo También tuvo un acierto Y... Eh... El plantel También tuvo su responsabilidad Los jugadores Y hoy aquí pasa lo mismo Aquí la dirigencia Tiene responsabilidad En lo que le está pasando En la campaña Eh... En estar luchando El descenso Dos años consecutivos Claramente Que hay responsabilidad Dirigencial En decisiones De cuerpo técnico En decisiones de planteles Responsabilidad compartida Entre el cuerpo técnico elegido Y la dirigencia Eh... Responsabilidad fuerte De los cuerpos técnicos El de Perazo anterior Ahora el de Pozo Un poco menos quizá Eh... Pero que no le encuentra La vuelta No le encuentra La vuelta Y claramente Los jugadores, ¿no? Que no han estado A la altura Eh... Más allá Del análisis individual Que uno pueda hacer Después Eh... Desmenuzarlo Y... Y ver la actuación Pero bueno Hoy quedan dos partidos claves El próximo frente a San Martín En San Juan El domingo Un San Martín ya clasificado Y con una posición inamovible Tiene el segundo lugar Eh... O sea el primero En el reducido Eh... No me quiero extender mucho más Quiero escucharlos a ustedes Eh... Si quieren opinar Al respecto Eh... Y... Y escucharlo a Lautaro Geminiani Hablar de... De... De su carrera también Y de lo que opina De esta situación Nosotros estamos en el stream 343-303-3333 Eh... Más allá de todo De estar al borde del abismo Como decía el Graf Eh... Igual aún depende de sí mismo Patronato Vamos con las placas Eh... De resultados Y la tabla de posiciones Antes de ir a la tanda rápidamente Y recibir el Lautaro Aquí en los estudios Del 11com Y el 987 del Dial Para aquellos que estén en la... En la radio tradicional Un saludo para todos los viewers Que están del otro lado Eh... Eh... Dice Martín Igualó con Ferro Arsenal ganó a Patronato Esa final Estudiantes 2 Güemes 0 San Martín de San Juan Ya clasificado Ganó 3 a 2 Frente a Tizan Suárez Talleres de Remedio Escalada El resultado que le ayudó A Patronato Perdió Como local Frente a Gimnasia De Jujuy Eh... Gol de Dematei De Cabeza Nos salvó Dematei En esta, eh Brown de Madrid Rescató un empate Frente al Boys No le dieron un penal O una jugada peligrosa Bueno, discutible Lo del área Ahí Quilmes Le ganó 3 a 0 Maipú Chaca Sacó la cabeza del Pozo Y se salvó 2 a 1 Le ganó Alvarado Y San Martín De Tucumán El puntero Empató Dos a 2 Frente a Racing de Córdoba Un partido increíble Lo dio vuelta Sobre el final Y se lo empataron En el descuento Que temporada En hasta, eh Racing de Córdoba El ex equipo De Lautaro Geminiani Que este año jugó allí Y después se fue a Venezuela Ahí está la tabla San Martín Clasificado Para jugar la final San Martín de Tucumán San Martín de San Juan El primer lugar Del reducido Ya asegurado 67 Próximo rival De Patronato Quilmes 56 Gimnasia Jujuy 54 Estudiantes 53 All Boys 52 San Miguel 52 Ferro 49 Hasta allí Por diferencia En el reducido Agropecuario También tiene 49 Y Racing Que todavía es ilusión Igual que Maipú Con 47 Alvarado Un poco menos 45 Quedan 6 sin disputa Y está 4 Con 3 equipos arriba 44 Chacarita Y ahí viene lo complicado Bueno Tristán Suárez 42 Güemes 41 Saludo a Emi Grifo Ex jugador De Patronato Que está en Güemes Y seguramente Nos está sintonizando A través del YouTube Y ahí tenemos La zona roja Quedan 6 puntos En disputa Patronato Tiene 37 Tiene diferencia De gol De gol con Arsenal Que tiene 37 Hoy en promoción Talleres de Remedio Escalada Con 35 Y Brown De Madryn Con 33 En el último puesto Juli Gómez De data patrina Me pasó varias placas Hay una muy interesante Que no la podemos pasar aquí Porque es para analizar Qué pasa Si empata Pierde o gana Cada uno De los equipos Que está luchando Por mantener la categoría Pero después La vamos a postear En redes sociales Para que lo tengan Como machete Y sufran Con ese machetito En estas dos fechas Que quedan Fíjense Si Patronato gana El domingo Se va a 40 Si Brown De Madryn Llega A ganar Tampoco lo puede alcanzar Es decir Si Patronato gana El domingo Se salva El descenso directo Después puede entrar A penar Por jugar Promociones o no Pero si gana El domingo Se salva El descenso directo Así que bueno Está bien Juega contra el segundo Pero ya está clasificado Y tiene el puesto asegurado No quiere decir nada Es un gran equipo San Martín y San Juan 37 tiene Patronato Hay que ganar El domingo patrón Dame la La tanda Juanca Y venimos con Lautaro Gemiñani Para hablar aquí en el stream Estamos haciendo Hora Patringa En vivo Hasta las 21 Dale Alvina Miguel es gestoría Automotor seguros inmobiliaria Olvidate de hacer los trámites En la avenida En la avenida Churralín En la avenida Churralín 447 está tu solución 3435109848 DJL Neumáticos En Paraná En horario corrido En horario corrido De 8 a 18 DJL Neumáticos Leopoldo César Capa Abogado Estudio jurídico Asesoramientos Derecho penal Sucesiones Accidentes Derecho de familia Corrientes 128 Whatsapp Al 343-6117-126 Dragstore L&D La esquina más conocida De Casio Don Bosco Al 1001 Esquina José Mármol Horario corrido A partir de las 10.30 Siempre disponible para vos Entre semana Hasta las 2 am Y los fines de semana Hasta las 5 am Dragstore L&D Clínica veterinaria Miguel S Donde tu mascota Se siente segura Cuidada Como en casa Cirugías Internaciones Y urgencias Churralín 463 Whatsapp Al 343-467-6728 Carnicería El Vikingo 12 Priorizamos La calidad Y la atención Es el shopping De la carne Estamos en Churralín 542 Casi Marangunich Envíos a domicilio Al 343-415-1990 Nuestras ofertas En el insta Del Vikingo 2 FD Aberturas Supera todo lo conocido Fábrica de aberturas Estándar Y a medida Adaptamos aberturas En marco de chapa Y madera Avenida Sani 1386 El aluminio En manos de expertos Cuarta fiesta Provincial del Guiso El próximo 9 de noviembre En el municipio De El Pingo Pueblo San Julián Artista central Ángela Leiva Reserva tu entrada En simplepaz.com.ar HC Automotores Concesionaria de automóviles Venta de autos usados Y cero kilómetro Desde 2012 En el mercado Whatsapp Al 343-457-4897 Zani 2017 Ignacio Zullani Agente de seguros Asesoramiento para proteger Tu patrimonio Y el de tu familia Más de 20 años De trayectoria Whatsapp Al 343-475-5047 Criptonita Bebidas Vinos y licores Un lugar donde Cada persona Tiene su debilidad En Grela 979 A pasitos del estadio Whatsapp Al 343-467-4897 5-11-88 Abierto de lunes a domingo Criptonita Bebidas en Instagram Mundo Patronato Merchandising La esquina tradicional Del hincha rojinegro En Churrarín Y 3 de febrero Toda la indumentaria Oficial Del más grande De Entre Ríos Whatsapp Al 343-5-34-3506 Pescadería Santana Clásico de los clásicos En pescados En pescados De río y de mar Todos los mariscos Y las mejores bogas Y pacúes De espinados Avenida de las Américas 3995 Teléfono 435-12-54 Walter Andrade Desarrollos inmobiliarios Junto a Patronato El más grande Desde Entre Ríos Consulta por Propiedades O Lotes Whatsapp Al 343-4198-444 En Wendy Distribuciones Encontra todo en insumos Para uñas Pestañas Peluquería Maquillaje Y depilación Visitanos en Hualgoichu 152 Y Peatonal 1171 Esen Es una empresa Con más de 40 años En el mercado La versatilidad De sus ollas Complementos Y productos De Bazar Premium Que ofrecen Una manera De cocinar Más fácil Y simple Ahorrando tiempo Y gas Gracias Al Nova Trimium El recubrimiento Antiadherente Tricapa Tus preparaciones Saldrán ideales Nutritivas Sin pegarse Y con un sabor especial Comunicate al 343-446-4314 Para recibir El asesoramiento Que necesites Licenciado En Kinesiología Y Fisiatría Nicolás Herbes Kinesiólogo Del Club Atlético Patronato Avenida Ramírez 2117 Casi Esquina Almirante Brown Solicita tu turno Al 343-6-230-835 Estamos en Youtube El 11 Radio Stream Seguinos Arroba el 11com Arroba el 11com 98.7 98.7 Siempre es un gusto Charlar y charlar de fútbol Con un amigo más aún El Graf va a decir eso El último referente Hablamos de un hombre Nacido en la casa De la Capillita A primera división Por todas las instancias Del fútbol argentino Y la dicha De salir campeón Lo que debe ser Salir campeón De primera división Del fútbol argentino Con el equipo tuyo El equipo de tu ciudad Y jugar Copa Libertadores No sé Debe haber muchas personas Que hayan logrado eso Como Lautaro Gemignani Lauti querido Qué gusto verte de nuevo ¿Cómo estás papá? ¿Bien? Bueno Gracias por la invitación Como decís Te considero un amigo también Así que Gracias Nada Contento por Por estar acá un rato Hablando con vos Vos sabés que Lauti Que los amigos Se dicen la verdad ¿No? Y Esa ha sido también Mi forma de De moverme en el periodismo De tantos años De decir Más allá de tener un vínculo Decir Mirá Me parece que Así como te digo Hoy la rompiste Jugaste mal Creo Sin faltar al respeto ¿No? Y decir Bueno Yo creo que pasó esto ¿No? Y Y hablando de decir la verdad ¿Cómo nos duele Ver a Patronato donde está? Y decir Que las cosas Están mal ¿No? Se han hecho mal Como yo decía Todas las patas Han hecho mal su laburo Y bueno A tragar bronca Masticar y seguir Y tratar de zafar Pero Pero duele ¿No? Lo que está pasando Futbolísticamente Sí La verdad que sí Uno Uno es hincha Más allá de que Sigo jugando esta profesión Y Y uno está con su cabeza En el día a día En la rutina En su familia Obviamente que Una vez que Que salí en diciembre Del 2023 Para Para otro lugar Primero ver Cómo se Como se fue Coincidiendo El equipo Los jugadores que llegaban Y bueno Después el día a día Los partidos Si es verdad Que los resultados No nos vienen acompañando Que estamos ahí En una zona Que duele Fui el domingo Con el viejo Ahí a verlo Contra San Martín De Tucumán Da bronca Porque Patronato ha tenido Partido muy bueno Ese día se jugó bien Hizo el desgaste Y creo que para un jugador De fútbol Cuando vas a hacer el desgaste Y te llegan una vez Te hacen el gol Y bueno Después estamos con esa rachita Que Que los partidos Se ponen en contra Cuesta arriba Y Y creo que a Patronato Por ahí cuando nos hacen un gol Ahí es donde Donde Perdemos un poco las armas Eh Nada Nos costó ese partido Eh Ahora contra Contra Arsenal también Era un partido donde Donde teníamos que Que nada Traernos Eh Aunque sea un empate Un punto Pero bueno Tuvo Patronato una clara Y después En un En una pérdida En tres cuartos Le está pasando eso Que no llegan una vez Y Y no están haciendo el gol Entonces bueno Nada Eh Creo que hoy es un momento Donde todos tenemos que hacer fuerza Todos juntos Acompañar el domingo de nuevo Eh Sacar este resultado adelante Eh Si bien Acompañado de los otros también Así ya no No tenemos que esperar a la última fecha Y Y bueno Creo que Que nada Ya Y después Si O sea la crítica Claro Si 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 Obvio Eh Después uno en lo personal Obviamente siempre quiere un Un patronato que Que estemos peleando ahí arriba He tenido casi Trece Catorce Temporadas en el club Y Y Y no todas han sido Han sido buenas Pero creo que siempre De De Armar excelentes grupos De sentido de pertenencia Esa gente Que Que siempre creo que Acompañó a la camada Que siguió A mí A Comas Bueno Al Rafa A Minetti A los Ale Almada Y todo Bueno ya sea Claro La segunda camada Si Porque ya venía A Ceo A Andrade Creo que lo hablamos El otro día Ahí el domingo En la feria De que Nada Nosotros cuando jugaban ellos Estábamos En la delgrela Con los trapos también Con nuestras banderas caseras Que hacíamos con mi hermano Y Y siempre hincha el club De los cuatro años Que Que uno hincha de ahí Y después bueno Un poco lo que decías vos Eh Al principio Que Que hacía la introducción O sea Jugar con Con patronato Hacer Más allá que después Me fui unos años A hacer formación afuera Eh Volver Y Y debutar Acá Eh Ascender Salir campeón Jugar copa Eh Que eso creo que fue Lo máximo Y Y va a quedar para siempre Pero bueno Hoy sí Eh Duele un poquito la situación Pero bueno Eh Va a ser solo Creo una anécdota Va a ser solamente Como decías vos Aprendizaje Seguir corrigiendo cosas En el club Que por ahí cuesta Pero bueno Tratar de De ahora Permanecer en la V nacional Y creo que Que creo que ya Después de dos temporadas Que peleamos ahí abajo Eh Como decís vos Todas las patas del club Desde el dirigente Hasta los que nos toque O les toque Jugadores Eh Pelear de nuevo Dijiste hasta Hasta lo que nos toque Como porque uno Sabés que como que tenés ganas De jugar de vuelta En el club No a ver Yo Eh Salí de acá Creo que lo dije En mis redes Después de jugar Libertadores Sudamericana De salvarnos dos fechas Antes de ese partido Con Agropecuario Creo que el jugador De fútbol Por ahí Eh Es mucho de la cabeza De la confianza Creo que tuve Una de las Últimas temporadas Más linda En el club No solamente Porque hasta llegué A hacer gol Y asistencia Sino porque uno Se sintió En otro puesto También Por eso Participé en varios puestos Mucha confianza En lo mental Ese partido Con Agropecuario Jugando de tres Terminando Eh Haciendo el gol Y festejando En el grela Y todo Que fue un poco La despedida Del cierre del ciclo Eh Por lo menos Esa etapa Que yo necesitaba salir Pero creo que después Fueron variantes también Que a uno Los fueron empujando En ese trabajo De irme un poco de acá Eh Pero bueno Eh Uno siempre sigue Siendo Lindo jugador De patronato Estaba Estaba ahora En Venezuela jugando Y Y nada Veía los partidos Estaba encima Siempre está el comentario Con Lauti Que estaba muy bien En Paraguay también Que somos lo de siempre Con el Rafa Que está metido ahí En inferiores también Y bueno Nada Un abrazo grande a ambos El Lauti por ahí Nos mira en el stream Ahí de Paraguay Si no coincide con el partido Algo nos mira el gordo Estuve toda la semana Con la Con la Con la familia Va Ah Estuve la saludar a Sub A Martín Hoy lo crucé a Román Que está jugando en Paraná Sí El regional Sí Un fenómeno Pero bueno Hacer del barrio Y en la mudanza A usar de De colecho un poco La casa de los viejos Unos días Está muy bien Está muy bien Saludos a Dante Saludos a tu viejo también Que también ha sido jugador del club Lauti Vos jugaste este torneo Con Racing de Córdoba Sí Es una Esta zona A Es rarísima Viste La otra es más Esta zona es rarísima Es tan difícil Porque vos jugaste en otra época La Peribola Nacional Es otro torneo El torneo Que los otros torneos Le tocó jugar a Patronato No sé Esto es una carnicería Este torneo Es tan difícil ¿Por qué le cuesta? Le costó tanto a Patronato Pero creo que siempre fue así ¿Sí? ¿Vos decís que sí? Y yo creo que Volviendo por ahí a las temporadas Siempre nos fue bien Sí Pero si vos te pones a A pensar un poco La temporada del 2015 Que nosotros ascendemos Nos arrancamos bien Creo que a partir de la séptima Octava fecha Empezamos con esa remontada Ah, pero acá vamos Veinte partidos No, no Pero por ahí Esa La del año que salimos campeón Y haciendo ese lindo torneo En primera edición Que por los promedios Habíamos arrancado mal Y Y bueno, sí Creo Quería llegar a eso Que por ahí Nos cuesta Porque la categoría cuesta Por ahí las rachas Son al principio Por ahí en el medio Por ahí al final Pero bueno Siempre te da Siempre te da otra vez Oportunidades Oportunidades En el 2022 Cuando nos 2023 Cuando nos salvamos El partido Creo que clave Que fueron varios Pero contra San Martín De Tucumán Que ganábamos 1 a 0 Que también hay un penal Que no nos cobra Ceballos Y nos terminan empatando En la última Y perdemos 3 a 1 Ese partido Claro Si ganábamos esos 3 puntos Estábamos cerquita El reducido Y esos 3 puntos Nos hundieron Que tuvimos que después Salir a buscar resultados Entonces creo que Es una Es una categoría Fulera Pero Creo que por ahí Es donde yo Siempre recalco lo mismo Y por ahí Porque uno viene de Agarrando esas cosas Que por ahí Nos inculcó mucho Lo repito Porque siempre en mi carrera Fue un patronato Seba Walter El Gaby Y mucho más Que han pasado Que han sido Referentes Ahí en el club De los grupos De hacer equipos ganadores En 2022 También Como Quintana Gente que Que más allá De su trayectoria Y referente Creo que Hay que marcar Una línea más allá De la creencia O de la ideología Que quiere el técnico Hay que manejar Un vestuario Hay que Que acompañar Hay muchos O sea el técnico El plantel Tiene que tener su Es fundamental Es fundamental Lo humano Lo humano Después lo deportivo Creo que el jugador De fútbol Si es profesional Si Se basa Se basa En que Si se cuida No se cuida Si come mejor Como te digo Creo que Lo mental Es un montón Si te tienen Si te mantienen En cancha Hasta que Y obviamente Que ahí va La creencia De un equipo Cuando empieza a ganar O se hace un equipo Ganador O no pierde O empiezan a salir Bien las cosas Que se trabajan En la semana Ahí es donde Se hace un equipo Que gana más De lo que pierde Por eso creo que Patronato siempre Se basó en eso Siempre compitió No quiero decir Que el año Que estuvimos Ahora en el 2023 Y ahora Sea un poco de eso Porque desconozco El vestuario Digamos Claro Pero creo que Siempre el patronato Fue por ahí Después obviamente No sé También El tema De los técnicos Cómo llevarán El equipo En su momento Pero la B nacional O la primera nacional Siempre fue difícil Y creo que Es una categoría Para ser simple Más allá De que al jugador De fútbol No gusta jugar lindo Pasar al ataque Siendo lateral Haciendo 3, 4, 5 asistencias 2, 3 goles Que puede pasar también Porque una vez Que el equipo conecta Sí Está ensamblado O que está ensamblado Y que empieza a funcionar Y todo se hace más fluido Creo que ahí Donde todos Empiezan a levantar su nivel Pero Cuando no salen las cosas Creo que hay que ser simple Vos sabés que Te voy a preguntar Cuando no salen las cosas Porque quiero Preguntarte algo Acá escriben Buenas noches Washi Saludos al último Referente nuestro Ya es hora De que los verdaderos Responsables den la cara Sabemos bien Quienes son Destruyeron todo Y borraron del plantel Uno a uno Todos los referentes Seguidos del club Hoy tenemos un equipo De muy bajo presupuesto Sin alma Sin sentido de pertenencia Sin referentes Nos destrozaron Dice Pablo Gracias Pablo Por tu mensaje Buenas noches Washi A esta altura Solo toca alentar Y luego sí Hacer un análisis Sincero y profundo De los horrores A todo nivel Para aprender de ellos Y encarar una temporada Acorde con la importancia Del club Saludos a Lautaro Me anoto Dice Fabián Documento 482 Muy buen programa Saludos Gracias Fabián Por tu mensaje Y tu aporte Vos sabés que En algunas declaraciones De los últimos partidos Lauti Los muchachos Te dicen Hacíamos las cosas bien Y ya Siempre un error Nos pasa algo Dice A mí me hizo ruido Desde lo anímico Es como diciendo Pero siempre nos pasa algo Pero estamos meados Y noto eso Viste Que mentalmente Está golpeado el plantel Y eso si no reaccionás Viste Más allá de lo futbolístico Lo anímico Juega mucho Más en esta definición Que quedan ¿Te pasó alguna vez Que estés quemado Así Viste que decís Pero no Es difícil Los momentos Cuando están Cuesta abajo Por eso te digo Si vamos a los últimos Dos partidos Que ya lo seguí Casi completo En los 90 minutos Yendo a la cancha Y el otro día Por tele Creo que Que está pasando eso De que La misma es jugar Cuando pasa eso Y que la pelota Pasa por abajo De la pierna Cuando la querés rechazar Que pesa Pesa un montón Pero bueno Por ahí es Como querés también Volver en la semana Calculo yo No sé A volver a las bases Tratar de sacar Un empate Que por ahí decir No Los tres puntos Es lo que necesitamos Porque todo equipo Jugador quiere salir a ganar Pero hay que ser consciente Que si hoy sumás Y sabiendo que el otro equipo Tampoco están ganando Claro Ya hay un puntito más Que hoy no tendría Capaz que con el empate En San Juan Y no con la victoria Pero si Siendo jugador de fútbol Los momentos Son críticos Cuando está Está La pelota que quema Y pasa lo mismo Cuando todo fluye Y todo sale Pega en el palo y entra Te rebota y es gol Y vos viste lo que era Acevedo Con nosotros Lo que era Medina Lo que era Castro El Chelo Axel El que jugaba O sea El jugador se potencia Cuando está bien de la cabeza Y si obviamente Que Después podremos decir Tiene que jugar el grande Tiene que jugar el chico Tiene que jugar sentido de pertenencia Tiene que jugar el que mejor Esté anímicamente Y no futbolísticamente No lo sé Solo sabrá más un técnico Pero Pero bueno Hoy somos conscientes Que Que ojalá Que el domingo Salgan bien las cosas Yo creo que sí De lo que el patronato Cambia mucho su mentalidad Su juego Hace el de gaste Entonces ojalá Que tengamos a cuotita de suerte De bueno Como el otro día Si por ahí El penal entraba Capaz que era otra historia Claro Va No sé Es contrafáctico Pero es Es posible que sí Un partido para el olvido Dejamos pasar una oportunidad De alejarnos del descenso El equipo no hizo un buen partido Pero el DT Es quien arma un equipo Diferente Cada partido Tenemos Chances Y espero los jugadores Se den cuenta Lo mucho que nos costó Llegar a estar Donde estamos Y dejen un poquito Más estos dos partidos Rogi y Negro Aunque pierdas o ganes Mi amor por vos No se termina Un grande Lauti Ojalá Tengamos más jugadores Como él Que aman el club Me gustaría participar Dice Martín 504 Gracias Martín También por tu mensaje Tengo otro por acá Gracias a todos Los que están prendidos Mándale una foto Con vos Lauti En lo que fue la presentación Del libro Mira Que falta nos hace Tener un jugador así Hoy por hoy No tenemos un referente Que les explique A los que vienen Lo que es patronato Dice Cosme Gracias Cosme Por tu foto Y por tu saludo No digo que no lo tengan Pero los otros O que no tengan El mismo compromiso Porque no está bien Decir eso Pero claramente Hay un plus más Que pone el jugador local A vos te tocó Ir ahora a Racing Y no ser jugador de Racing Y notaste de otro lado Lo que es el jugador del club ¿No? No, obvio Y te digo la verdad Y te soy sincero Que pasa también Que capaz que Cuando no te encontrás Con el club Claro No pegás química No pegás onda Sí, porque A ver por ahí Lo que me pasó en Racing A mí en lo personal Más allá de por ahí Capaz que uno Costó soltar Ese cierre ¿No? De De una mudanza familiar De irme a otro club Otra ciudad Y bueno Me encontré sí Con un club Lindo Un club que Que hace dos años Había O sea Resucitado de todo Obviamente Y un grupo La verdad Excelente Que hoy si los ves Creo que había puntos Del reducido Porque siguen siendo Los mismos Y Pero sí A mí me costó No me encontré No me encontré Con la cancha No me encontré Con Con eso que Si vos De sentirlo Por ahí O el momento Futbolístico de uno Hay que ser autocrítico También Que no Y con el entrenador También Lautaro Es que mi entrenador Fue 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 Diego Pozo Que hoy Está acá En el Luz Y la verdad Que él me llamó Para ir Confió Del día uno Y nada Hicimos una Pretemporada De De las mejores Por ahí Individualmente Arrancamos Cuatro o cinco Partidos De eso que te digo Que la B nacional Errase Errase Y nos encontramos Con En vez de quince puntos Con dos puntos Y bueno Él ya venía Por ahí De que había hecho bien Las cosas deportivamente En la temporada anterior Pero No sé qué Qué pasó ahí en el medio Que bueno A las pocas fechas Tuvo que Acá Acá llegó A mitad de temporada Pero ahí estaba de arranque ¿Qué pretendía el equipo? ¿Era un equipo ofensivo? ¿Quería ganar? Sí, era ofensivo Salir jugando siempre Ah, mirá No tenía Por ahí Porque capaz que acá No puede hacer eso Por la situación apremiante Que se yo, no sé Y yo creo que el resultado Por ahí cambia todo Más allá de que Todo técnico Por ahí creo que Muere en su idea Después yo no he seguido Mucho más Los partidos anteriores Y si ha cambiado mucho o no Pero Pero bueno Por lo menos ahí en Racing Creo que Había una buena conexión Había Muy buen entrenamiento Gente seria Profe Muy bien Martín que lo acompaña también Y debe ser lo mismo acá Pasa que por ahí Está pasando eso Esa racha Que no hemos podido salir O bueno Lo que queremos todos Como hincha Como la gente Que debe estar metida ahí Y capaz que Vivimos en un mundo Nosotros acá adentro Lauti ¿Y qué dicen de patronato? Cuando fuiste a Córdoba ¿Qué decían de patronato? Mirá En Córdoba me pasó lo mismo Que por ahí me pasaba Temporada a temporadas Estando en el club Digamos Que llegue por ahí Un compañero nuevo Y que llegue con Que hablara bien del club Sí Más allá de que por ahí Había nombres Que los tenían siempre Por ahí los que nombramos hoy Sí Los referentes de siempre Pero Pero siempre creo que fue un club Y los últimos Sí Los últimos 10 años De que muchos jugadores De fútbol Que llegó al club Y hemos hecho buenas temporadas O individualmente Despegaron Pero despegaron de verdad No es que despegaron A ir a un mejor club De B nacional Sí, no ¿Estrangero o primera? Desde los últimos 10 Delanteros 12 México Independiente Entonces creo que siempre Siempre han hablado bien del club Y obviamente creo que Que también después de haber ganado Esa copa Y jugar copa internacional Por ahí llegaba al vestuario Y qué sé yo Un Fer González Que venía de Atlanta Que estaba en Rassi Bruno Nasta Bueno, el mismo Willy Olivera Que hemos compartido en Sarmiento Y un montón de lugares Somos amigos Te decían Hoy Patronato Es uno de los clubes Grandes a ir O sea, el jugador de B nacional Quiere hacer una buena temporada Para ir a Patronato A San Martín de Tucumán A esos equipos Claro A Colón Hola Washi Duele el corazón Ver así a Patron Pero hay que acompañar siempre Dice Dai Documento 999 Grande Lauti Y pone un corazoncito Estamos con Lautaro Gemignani Tengo unas placas de data 2037 Pasó volando Dame las placas de data patringa El amigo Juli Gómez Que suma sus datos 17 caídas En la campaña Es la campaña con más derrotas En toda la historia de Patronato En competencias de AFA Y Consejo Federal Y los números no mienten Primera Nacional 2024 17 derrotas en 36 fechas El año pasado Fíjate vos 16 en 36 Una más Este año Que la del año pasado 2010-2011 16 en 38 2013-2014 15 en 42 Y Argentino A 95-96 14 en 30 fechas Dame la otra placa Patron versus los últimos 5 2023-2023 En comparación El Región Negro Ha sumado 28 de 57 puntos Disputados Ante los peores 5 equipos de su zona En las últimas Dos temporadas De la Primera Nacional Es decir Un 49.1% De efectividad Es un dato muy bueno El que está esta placa Porque yo recuerdo El año Por ejemplo Que nos salvamos En primera En aquella famosa Tapada del Ceba Lo último contra argentinos Los goles de Carabajal Con un Glela Explotado Ese torneo Por ejemplo Patronato Le ganó a todos Los rivales directos Y cuando vos le ganás Al rival directo Te salvás Quizás perdió Algún partido importante O el equipo grande Pero a los rivales directos Le ganó Vos fíjate aquí El 50% De los puntos Yo pienso En el año pasado Lauti Que tocó estar Este año Tan raro De jugar Libertadores Subamericana Y jugar La Primera Nacional Y no poder Hacer pie No les dio La nafta Anímicamente Pusieron toda la energía Es algo Difícil de separar Con un plantel corto Jugar una competencia A ese nivel Jugar contra el Botafogo Que hoy está Tiene jugadores En la selección Ser líder De Brasil Eirao Y no le podía Ganar quizás Al último La Primera Nacional Pero le hacía Un partidazo En Brasil No dar energía Anímica ¿Qué pasó el año pasado? ¿Es difícil Jugar dos campeonatos? ¿Tres como le tocó? Copa Argentina Jugaron cuatro ¿No? Copa Argentina Sí, sí Y es complicado Al A ver Al Al recambio Tal vez Porque Yo creo que Con El año anterior Al 2023 Cuando hacemos Ese torneo En primera Y Y que Salimos décimo Haciendo un buen torneo Y lo de la Copa Argentina La mejor campaña En la historia Yo creo que era un plantel corto También Más allá de que había mucho Corto en el sentido De que Sabíamos que había De cantidad de jugadores Que pueden jugar Que eran 23, 24 Pero que podían jugar Todos podían jugar Todos eran titulares Si Lozano Que venía jugando titular No estaba Entraba yo De que si Cobo no estaba Estaba Kruski En un buen nivel Teníamos seis centrales Que lastimosamente Por ahí tenían mucha lesión Pero tenías un Quintana En buen nivel En mucho Ojeda Guasone Que fue el torneo Donde después Lo venden a estudiantes Entró Pancho Y jugó bien Si En todos los puestos igual Llegó Acevedo Shani Y uno más Y Estigarriba Y Estigarriba Y se conectaron Y se metieron tan rápido En el plantel Si jugaba Herrera O el chelo Era lo mismo Si Y Axel Entraba al banco Y lo hacía bien también Entraba El alambre Bueno Ale Y este torneo O sea También Uno siempre creo Que todo plantel Arman Dos Si se pueden tres Porque siempre por ahí Está bueno tener A los chicos del club O por ahí el que viene Acompañando O que viene Queriendo pistas También para ponerlo Después si se lo ganan Mejor Pero Pero bueno Creo que Que no sé Si nos costó Ese torneo Por jugar Por jugar copas Y obviamente Que la mentalidad Primeros partidos Internacionales El querer competir El hacerlo bien Querer ganar Prestigio El jugador de fútbol Juega por prestigio Más que por plata Que por Juega por la familia Por el club Que le está dando de comer Por los amigos Por el hincha También todos En la primera Le jugaban Era la final Contra Patronato Pero es verdad Que la Copa Libertadores Salvo ese 5 a 1 En Melgar De visitante Competimos todos los partidos Y después que te cueste En B Nacional Pero sí Pero bueno Pasan lesiones Pasa que por ahí No salen las cosas Y cuesta Porque nos salvamos también Dos o tres fechas antes Ahí nomás Sí Son momentos Por eso te digo Que cuando Un grupo Se hace del vestuario Y ya se hace un equipo ganador Después no importa Si juegas el 4-4-2 Juega más simple O juega el juego bonito Pero Pero creo que por ahí Vamos a El Martín de Tucumán Lo vimos el domingo pasado Sí Jugadores de jerarquía Por nombre Tienen un junior área O en todas las líneas Jugadores que Que nada Sabemos que es como Como Patronato Se invierte Y se trata de llevarlo mejor Pero No fueron más que nosotros Y Y el plantel que tenemos hoy Está peleando ahí abajo Pero tranquilamente Compitiéndole a San Martín Como le compitió el otro día Con el desgaste Creando las mejores situaciones Tendríamos que estar arriba Tengo muchísimos mensajes Gracias por estar del otro lado Tengo que ir una tanda más Vamos a hablar de la próxima fecha Gracias a Esen Paranaense Novedades Sin financiación Y Se viene el día de la madre Entra en Arroba Esen Paranaense Y Este matecito es de Esen Está buenísimo Está muy bueno Se viene el día de la madre Así que aprovechalo Hola Washi El partido De Arsenal Fue malo La defensa estaba Muy desconcentrada Y también perdimos Una final Para llegar a la última fecha Muchos más tranquilos Pero mi amor Por Patronato No se compara Y lo voy a seguir En las buenas Y en las malas Mandales saludos A Gemignani Saludos Dice Vladimir En el documento 177 Gracias Me acordé del 77 Un saludo Para la familia Giuliani Luca Giuliani Pibe salido De Patronato Del club Debutó ayer En la Liga Nacional De Básquet Con 16 años Tiene Luca ¿No? Sí 17 Ya cumplió 17 Tremendo Un pibe Surgió en el club Jugando Liga Nacional Un saludo grande Para Gol Y su papá Fanáticos De Patronato Todos Falta proceso Va a terminar Esta temporada ¿Y qué va a pasar? Nuevo DT Con 14 nuevos jugadores ¿Para cuándo? Una planificación seria Muy buen programa Dice Héctor Documento 407 Gracias Sobre todo Por el respeto Siempre digo Que hay que opinar Con respeto Más allá de la calentura Pero hay que Hay que tener respeto Para opinar Gracias a los viewers Los que están en el YouTube Y aquellos que están En la radio 98.7 Tengo que ir a la última Tanda Cortita Y seguimos charlando Con Lautaro Gemeniani Que es un orgullo Que esté aquí Nuestro campeón Entererriano Y le voy a preguntar Si él quiere volver Al club en algún momento Así que Prepárate esa respuesta La última para después Y vemos Analizamos lo que va a pasar En la última fecha Dale ya venimos Sumate al streaming De El 11 Radio Stream 98.7 Albina Miguel Es gestoría Automotor Seguros Inmobiliaria Olvidate de hacer Los trámites En Avenida Churralín 447 Está tu solución 343510 9848 DJL Neumáticos En Paraná En horario corrido De 8 a 18 De JL Neumáticos Leopoldo César Capa Abogado Estudio jurídico Asesoramientos Derecho penal Sucesiones Accidentes Derecho de familia Corrientes 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 Se siente segura Se siente segura Cuidada Como en casa Cirugías Internaciones Y urgencias Churralín 463 Whatsapp Al 343 4676 728 Carnicería El Vikingo 12 Priorizamos La calidad Atención Es el shopping De la carne Estamos en Churralín 542 Casi Marangunich Envíos a domicilio Al 343 415 1990 Nuestras ofertas En el insta Del Vikingo 2 FD Aberturas Supera todo Lo conocido Fábrica De aberturas Standard Y a medida Adaptamos Aberturas En marco De chapa Y madera Avenida Sani 1386 El aluminio En manos De expertos Cuarta fiesta Provincial Del Guiso El próximo 9 de noviembre En el municipio De El Pingo Pueblo San Julián Artista central Ángela Leiva Reserva tu entrada En simplepaz.com.ar HC Automotores Concesionaria De automóviles Venta de autos Usados Y cero kilómetro Desde 2012 En el mercado Whatsapp Al 343 457 4897 Sani 2017 Ignacio Sujani Agente De seguros Asesoramiento Para proteger Tu patrimonio Y el de tu familia Más de 20 años De trayectoria Whatsapp Al 343 475 50 47 Hoy voy a ver 21 17 Pescadería Pescadería 198 198 444 444 1-98444 En Wendy Distribuciones Encontrá todo En insumos Para uñas Pestañas Peluquería, maquillaje y depilación Visitanos en Hualgoichú 152 y Peatonal 1171 Essen es una empresa con más de 40 años en el mercado La versatilidad de sus ollas, complementos y productos de Bazar Premium Te ofrecen una manera de cocinar más fácil y simple Ahorrando tiempo y gas gracias al Nova Trimium El recubrimiento antiadherente tricapa Sus preparaciones saldrán ideales, nutritivas Sin pegarse y con un sabor especial Comunicate al 343-446-4314 Para recibir el asesoramiento que necesites El 11 Radio Stream 98.7 Donde ves y escuchás todas las voces El 11 Radio Stream Últimos minutos de este Hora Patringa de lunes Como siempre estaremos hasta el final de esta competencia Acompañando al Rojinegro, al más grande de Entre Ríos En esta primera nacional, el lugar que nos toca hoy Esta lucha por el descenso, el lugar que nos toca hoy Hay que aceptar donde se está y luchar eso y levantar la cabeza Estamos con Lautaro Geminiani Vamos a compartir la placa de la próxima fecha Para palpitar lo que puede pasar el fin de semana Bueno, mira Lauti Bueno, Güemes Chacarita, ya no nos interesa Ferro Quilmes, San Miguel Morón, Álvaro San Martín Y acá sí nos interesa Tu ex equipo Racing de Córdoba Frente a Arsenal El sábado a las 5 de la tarde Jugamos con resultado puesto ahí Eso está bueno, Lauti Saber cómo salió el rival, ¿no? Sí Aparte Racing pelea al reducido Tiene que ganar Tiene que ganar Y se hacen fuerte ahí el local ¿Algún mensajito, Lauti, para Nasta? Dale, Nasta, hace 3 goles Ya le vamos a mandar la semana Tremendo, Nasta, ¿no? Bueno ¿Qué juega? Tiene 31 31 31 Y le compró Racing el pase El pase Es bueno Es bueno, Nasta Domingo Gimnasio y Jujuy Estudiantes Y acá viene otro partido Un mensajito para Soquete Montero Para Fauto Fauto gane en el Mendoza Frente a Talleres de Remedio Escalada También un partido que, bueno Maipú tiene que ganar Sí Sí, sí, porque está Bueno, está ahí por diferencia de gol Está ahí Está ahí Nosotros contra San Martín en San Juan Finalísima a las 18 Tiene que ir mucha gente al Grela Como fue el otro día Frente a San Martín en Tucumán El público está dolido Pero sabe que, bueno Es el último partido como local del año Esperemos que así sea Que no haya que jugar promo Tristán Suárez Brown de Madryn Ahí está el otro partido Que nos interesa Tristán con Brown de Madryn Bueno, hay que rezar Para que gane Tristán Suárez Y el lunes All Boys Frente a Agropecuario Algo que nos tiene sin cuidado Que pase en ese partido ¿Vas a ir a la cancha el domingo o no? ¿Puedes o no? No sabes todavía Sí ¿A 6 de la tarde? Sí ¿Sí? ¿Vas a ir? Seguro vamos con el viejo Y Maxi Que creo, bueno Tiene una enfermedad por el club Walter más tranquilo Bueno, uno Somos todos hincha del club Pero bueno Maxi Es un enfermo por patrón Así que Dice acá Mirá, acá nos escribe un pibe ¿Eh? Guashi, decí en el auto Y que mande un saludo Vladimir Mandale, está streameando ahí Bueno, Vladí Un saludo grande ahí Acompañé al domingo Tenemos que estar todos juntos ahí Oh, querido ¿Te imaginas la captura Del videito que haces De Vladimir ahora Y lo subís a tu Instagram ¿Te gustaría volver? ¿Qué edad tenés, Lauti? 33 Bueno, queda mucho hilo Por el carretel Pero estás bien No, sí Escuchá La rompiste en el Zamora ¿Por qué te tuviste que venir Un despiol ahí con...? Sí, la verdad que Estaba contento Estaba en un nivel La verdad que muy bueno Que en 5 o 6 partidos Que por ahí fue eso Los que nos contrataron Los últimos 5 meses El clausura Venía el equipo mal Había hecho 5 puntos En la apertura Y bueno, hoy Estamos ahí A uno del descenso Y metido en el reducido Entonces Nada Uno fue al foco Más allá de que Lo económico siempre acompaña De lo deportivo Para ver dónde estábamos parados En diciembre y enero Te quiere Te quiere en las redes Vení, sos referente Ídolo Y jugaste re poco No, sí Anduvimos bien Gracias a Dios Esos partidos Jugué también De 2, de 5, de 4 De todos los puestos Pero nada Ahí un poco A lo que me pasó En Racing Me sentí cómodo En primer momento Era un gran equipo Los chicos Les faltaba un poco De nada Esa energía positiva Fuimos 5 o 6 extranjeros Para sumar Y nada Estaba saliendo Está saliendo todo bien Pero bueno Sí Algo Un problema político A lo que está Venezuela hoy Uno sabía Dónde un poco Dónde se metía La Nada Las elecciones Lo que pasó Que todo el mundo lo sabe Y bueno Después con la visa laboral Tramitada Quisimos salir Al consulado venezolano En Cúcuta Pasaron unos problemas Con el sello De entrada otra vez Y bueno Esperar 10, 15 días Ahí Que el presidente Pueda solucionar No lo pudo hacer Es una realidad Que es un club Que no está hoy Con el Estado Y eso juega Un papel Sí Casi Un 100% Y bueno No hubo solución Y bueno Ya era No estaba ni en el lugar Donde tenía que estar jugando Ni tampoco en mi país Pues estábamos en Colombia A la espera Y bueno Sí vinimos Y hoy hicimos un acuerdo Ya para Para estar tranquilos Digamos acá Volver a entrenar solo Y eso Bueno A Argentina le pasó Que tuvo que Vía Colombia Entrar a Venezuela Claro Por ejemplo Sí Porque el presidente Ha sacado las conexiones De Panamá Y todos los quilombos Pero bueno Nada Estaba contento Porque sí Como decís vos En poca fecha Uno se había ganado Un cariño Y también el cariño De la gente De ahí De querer Viste Algo a futuro Más allá Que había que terminar Este proceso primero Pero hoy me encuentro Con esta realidad Que capaz que Hay que leerlo Como el destino Estar con la familia Entrenarme solo Para mantenerme bien Y obviamente Que estaba jugando Como un pibe De 25 años Así que Carrera todavía tengo Obviamente No escucha 33 Volvemos a la pregunta De hoy Patrón ¿Te gustaría volver? Sí Obvio Siempre Un poco lo decía Hoy cuando arrancamos A uno Cerrado su ciclo También Diciembre del 2023 Pero un poco a uno Lo van empujando Entonces Nada Uno siempre va a estar contento Es mi ciudad La familia está cómoda Lu me llegó ahora De Córdoba Que se habían quedado Viviendo ahí Las chicas Porque yo rasqué Para Venezuela Y era lo más cómodo Por el momento El aeropuerto Y apenas llegó Están sus abuelos Ama para nada Enseguida Y me hacía reír Porque apenas Volvíamos La pendeja habla todo Y me dice Papá va a jugar Otra vez En patronato Pero No Pero nada A ver Lo importante hoy Es que el club Salga adelante Que Que nada Como dijiste vos Safemos La palabra que pongamos Y después uno también Va a trabajar Y va a buscar Todas las herramientas Para Para que Si un club me necesita Pensarlo obviamente Como equipo Como familia Pero siempre va a tirar Para adelante El club Obvio A los hinchas Que preguntan Bueno El fin de la semana Quizá de Viernes O de jueves Para viernes Seguramente O viernes para sábado Ya veo En mis redes sociales Vamos a sortear Un par de entradas Las que siempre sorteamos En la semana Para darle también A mucha más gente La posibilidad De participar Para estar el domingo En el Grela Más allá de que Recordemos Si esta campaña Que lanzó la dirigencia Para aquellos que A ver si lo digo bien Con cuota al día Pueden ingresar Gratis A la tribuna Grela Así es Y aquellos que tengan El abono Pueden pedir un ticket Para regalar Si tienen Grela Para la Grela Si tienen San Nicolás Para la Grela Y si tienen Platea Para la San Nicolás Creo que es así Si no buscan En las plataformas Redes sociales del club Y demás Y buscan esta historia Pero ojalá Tengamos un buen Marco de público El domingo Porque lo necesitamos Porque Tenemos que contar Con el apoyo De la gente Para que el plantel Se sienta respaldado Y el jugador Lo siente Eso el autinol El apoyo De la gente Más allá de que Después juega Es el jugador El que juega Pero no es lo mismo Con mucha más gente Con público Lo siente el jugador No, es más allá Que el jugador Por ahí La palabra O la frase Por ahí Son todas finales Yo creo que El domingo Va a ser Esta es una final Una final Como siempre se dice Pero creo que Esta va a ser Trascendental Ya para quedarnos Tranquilos Y no estar esperando Resultados En la última Donde tenés que ir De visitante Un viaje largo Un equipo que pelea Con vos también Así que si Dios quiere Va a salir todo Todo bien el domingo Pero como si vos Todos juntos Alentar A estar ahí Y creo que Que los chicos Y todos los que están ahí En patronato Van a ser un buen papel Y va a salir todo bien Dios quiera Y así sea Lauti Gracias por haber venido Por haber aceptado La invitación Bueno Ojalá el año que viene Bueno Sigamos en Primera Nacional Te tengamos en el club Porque la gente te quiere Porque está bueno Tener referentes Que vuelva Lauti Comas También Bueno El hincha quiera El jugador del club Y bueno Nada Lo mejor Que tengas un gran año En lo que viene Gracias por haber venido Gracias por la invitación Por favor Lautaro Gemiñani Campeón Con patronato A nivel nacional Surgido en el club Jugó todas las divisiones Y salió de inferior Y llegó a jugar Copa Libertadores Sudamericana Y salir campeón Que el club de tu barrio O sea Debe haber pocos casos En el mundo De lo que logró Lautaro Gemiñani Gente gracias por estar Del otro lado Nos vemos el lunes Ojalá que con Con muy buenas noticias Todos salgren el domingo Alentar Las 18 Frente a San Martín En San Juan Vamos patrón Nos vemos Chau Subate al streaming De El Once Radio Stream Arroba El Once Com El Once Radio Stream 98.7 Chau 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 Chau